¡Adiós! Y en el tintero, recolinos verdes de papel Y en el tintero, recolinos verdes de papel Yo guardé uno para cuando nadie crea lo que vivo Vean ahora mismo van girando verdes pétalos conmigo Vean ahora mismo van girando verdes pétalos conmigo Cuando lo espero, detrás de la puerta no viene Ahora sé bien que adivina que siempre está lenta Ahora sé bien que adivina que siempre está lenta A veces no escucho que se ríe desde afuera aunque no creas Y aunque haga el pan no reconozco el olor a flor que dejas Y aunque haga el pan no reconozco el olor a flor que dejas Tiene un lado que en la noche convierte en estrellas Y un antifaz que en la corte seduce a las reinas Y un antifaz que en la corte seduce a las reinas Sé que es así porque una vez le hice una trampa con espejos Y aunque no logre cantar con él tengo el recuerdo de un reflejo Y aunque no logre cantar con él tengo el recuerdo de un reflejo Siempre golpea mi puerta yo hablo y se escondé Siempre golpea mi puerta yo hablo y se escondé Siempre golpea mi puerta yo hablo siempre Siempre golpea mi puerta yo hablo y se escondé Siempre golpea mi puerta yo hablo siempre Siempre golpea mi puerta yo hablo siempre Siempre golpea mi puerta yo hablo siempre Siempre golpea siempre Siempre golpea mi puerta yo 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 Gracias.